Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al octavo webinar organizado en el marco de la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata. Aprovechamos este espacio de encuentro para invitarles a suscribirse a nuestro canal de YouTube, espacio en el cual podrán acceder a todos los webinares anteriores. Además, les recordamos que el chat que está disponible en este espacio es específico para las consultas que vayan surgiendo a partir de la presentación que vamos a compartir junto con Marilina. Además, les anticipamos que Marilina va a presentar algunas pistas y sugerencias para el diseño de propuestas de actividades en línea, específicamente a partir del trabajo colaborativo. En ese marco va a recuperar tres posibilidades de Moodle, que va a ir más allá de si ustedes utilizan aulas web, si usan cursos externos o el entorno específico de sus unidades académicas, sino que intentamos recuperar posibilidades de Moodle para que puedan diseñar actividades en línea. En un segundo momento, además, va a presentar otras tres posibilidades, herramientas disponibles en la web. Así que vamos a escucharla. Hola Marilina, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, ¿qué tal? Gracias, Euge, por la presentación. Vamos a iniciar este encuentro, ahí voy a configurar, voy a compartir mi escritorio para ir mostrándoles la presentación que me va a acompañar. Bueno, como recién les comentaba, Euge, la idea de este encuentro es comenzar a pensar algunas pistas, ir construyendo algunos criterios pedagógicos para el diseño de las actividades en línea, y presentarles algunas herramientas para trabajar de manera colaborativa en nuestras aulas virtuales, no solamente en este contexto, sino también en futuros cursos o más allá de la pandemia, ¿sí? Antes de comenzar, quiero comentarles tres preguntas ordenadoras o estructurantes de esta presentación. La primera tiene que ver con cómo generar condiciones que posibiliten a nuestros estudiantes trabajar juntos a la distancia en este contexto, ¿sí? Por otro lado, ¿qué estrategias podemos desplegar para generar estas condiciones de trabajo colaborativo con, entre estudiantes que quizás no se conozcan entre sí? Tengamos en cuenta que el aislamiento social preventivo y obligatorio comenzó en muchas unidades académicas, posteriormente, perdón, anterior al inicio de clases, por lo tanto, hay muchos estudiantes que quizás no se conozcan con sus compañeros de curso, y también qué herramientas nos pueden auxiliar en esta estrategia de diseñar actividades, ¿sí? Para esto vamos a ver puntualmente tres herramientas de entorno Moodle y tres herramientas de la web 2.0. Antes de comenzar, quiero comentarles que los tutoriales de las actividades los vamos a presentar al final de que trabajemos cada una de las actividades, no vamos a trabajar técnicamente la configuración de cada herramienta, sino que vamos a pensar en clave pedagógica, en clave de las potencialidades que tiene cada una de estas herramientas en el contexto de nuestros cursos a distancia, ¿sí? Las herramientas tecnológicas disponibles en la web, las herramientas para trabajar, son amplias y muy variadas, hay herramientas para comunicarnos, herramientas para crear materiales educativos, herramientas para documentar procesos, etcétera. Nosotros en esta presentación vamos a centrarnos específicamente en las actividades colaborativas, en aquellas actividades de colaboración. Y no en cualquier actividad de colaboración, sino en actividades colaborativas en contextos educativos, ¿sí? La web ofrece múltiples herramientas para diversos contextos, para la vida privada, para el ámbito empresarial, y también muchos desarrollos para el campo educativo. Las características de estas herramientas colaborativas y educativas tienen que ver fundamentalmente con la posibilidad y sobre todo en este contexto de generar comunidad de nuestros estudiantes, generar lazos entre ellos que permitan o que posibiliten la continuidad de la cursada, esta continuidad pedagógica que a veces hace tan compleja y tan difícil en estos tiempos, en los que estamos aislados, en los que para muchos estudiantes quizás sea la primera experiencia como estudiantes a distancia, y donde también esta experiencia esté atada a que no todos cuenten con una computadora, con acceso a Wi-Fi, etcétera, lo cual puede dificultar la participación en el curso. También las herramientas colaborativas permiten compartir información en diversos formatos, en audio, texto, video, etcétera, y no solamente compartir información, sino también producir contenidos y actividades en diversos formatos a través de la colaboración, ¿sí? Estas son las cualidades de estas herramientas muy interesantes en el contexto de nuestros cursos. Vamos a comenzar particularmente con tres herramientas del entorno Moodle, independientemente, como les comentaba Euge al comienzo de la charla, independientemente del entorno Moodle que ustedes estén utilizando, si están utilizando los que administramos nosotros desde la Dirección de Educación a Distancia, a las aulas web, cursos externos, o aulas Kabila, o si usan los entornos Moodle de sus facultades, estas herramientas van a aparecer, ¿sí? También no tiene que ver con la versión de Moodle que tengan instalada, sino que, independientemente de la versión, estas herramientas están en sus entornos educativos. La primera herramienta que les voy a presentar es el glosario colaborativo, ¿sí? Los glosarios colaborativos son una herramienta muy interesante, muy potente, porque permite realizar de manera conjunta con los estudiantes una lista de definiciones o de conceptualizaciones parecida a un diccionario, tipo un diccionario, pero no solamente utilizando el texto, sino también utilizando otros lenguajes como la imagen, videos, links, etc. Estas definiciones que vamos agregando, que vamos alimentando, con las que vamos alimentando al glosario, adquieren el nombre de entradas, ¿sí? Y estas entradas, ¿por qué son interesantes para trabajarlas en nuestros cursos? Porque no solamente se pueden construir de manera colaborativa, sino que se pueden editar en cualquier momento, permiten adjuntar archivos, se pueden buscar por orden alfabético, se pueden buscar por fecha de publicación, por autor, ¿sí? Se pueden incluso comentar, las puede comentar el docente, las puede comentar el estudiante, otros estudiantes comentar las entradas de sus compañeros. Y también algo interesante es que podemos configurarlas para que antes de aparecer publicadas en nuestros cursos, aparezca la opción, digamos, de que nosotros los docentes validemos esa entrada antes de ser pública. ¿Por qué la podemos validar? Para chequear que conceptualmente sea consistente, para chequear, por ejemplo, errores en la redacción, ofertas de ortografía, bueno, distintas cuestiones que podemos, por las que podemos requerir, poder validar nosotros antes una publicación, antes de que aparezca pública para todo el curso. ¿Cuáles son las ventajas de usar los glosarios colaborativos? Algunas las mencionamos indirectamente, anteriormente, cuando hablábamos de las características de las entradas, pero otras también tienen que ver con la posibilidad de distribuir responsabilidades, por ejemplo, al interior del curso, algunos estudiantes pueden ser los editores de las publicaciones en el glosario, otros los correctores, los correctores de contenido, los correctores de estilo, se pueden importar y exportar glosarios entre cursos, independientemente del entorno Moodle que esté utilizando, por ejemplo, yo tengo, no sé, un curso en el primer cuatrimestre en aulas web, donde tengo un glosario colaborativo, y me gustaría poder llevar ese glosario a otro curso que yo estoy dictando en el segundo cuatrimestre, en el entorno de mi facultad. Eso se puede hacer, sí, se puede hacer de manera muy sencilla, descargando el glosario, y exportándolo e importándolo en otro entorno Moodle, sí, eso se puede hacer generalmente con prácticamente todas las herramientas de Moodle. Es interesante porque permite enriquecer y ampliar los contenidos de la cátedra, sobre todo en aquellas asignaturas que contienen términos muy específicos o poco familiares, que requieren vocabulario muy técnico, el glosario puede ser de gran ayuda como una herramienta de estudio, como una herramienta de reservorio de imágenes, de videos, de archivos de distintos tipos, vinculadas a estas definiciones, a estos conceptos, y puede ser utilizado como una herramienta de consulta permanente de una cátedra, o bien pensada para un contenido en particular, ¿sí? Por esto es que los glosarios pueden ser una muy buena estrategia de coevaluación, un buen instrumento para pensar instancias de coevaluación, porque, como les comentaba recién, permiten recibir comentarios y también podemos evaluarlos, permiten calificaciones de parte de los docentes, ¿sí? Yo acá les muestro en Moodle cuál es el ícono, cómo podemos identificar el glosario, ¿sí? Este es el ícono de glosario de Moodle, acá se pensó un glosario para pensar el concepto de, o la unidad temática de hemodinamia, y para que los estudiantes vayan agregando conceptos en relación a esta temática de manera colaborativa, y aquí debajo se explicitaron algunos criterios de participación y de funcionamiento del glosario, ¿sí? Van a ver que si yo ingreso al glosario, acá hay algunas entradas, puedo encontrar las definiciones y puedo navegar por orden alfabético, o bien por nombre de autor, o por hashtags o etiquetas que le pueda asignar a las definiciones, ¿sí? Aquí les dejo un tutorial con esta herramienta tan moderna que nos presentó Fernanda Agnagola, que es el código QR, si acaso ustedes acercan la cámara de su celular al código, se van a encontrar con un tutorial de glosario colaborativo, que ahí sí les va explicando el paso a paso de cómo pueden configurar técnicamente un glosario colaborativo en sus entornos Moodle, ¿sí? Esto lo vamos a ir haciendo con cada una de las herramientas que vamos a trabajar hoy. Bien, vamos a trabajar, vamos a pensar en otra herramienta que nos propone Moodle y que es muy interesante, que es la actividad del taller. La actividad del taller es una gran herramienta para pensar actividades de coevaluación. ¿Por qué? Porque esta tarea, esta actividad permite que un trabajo sea evaluable por otros compañeros de curso, ¿sí? En la actividad del taller, yo estudiante envío una tarea al campus, esa tarea es recibida o evaluada por otros estudiantes, y a su vez yo recibo otros trabajos de mis compañeros para poder evaluar, para poder realizar devoluciones, ¿sí? ¿Con qué criterios voy a evaluar, yo estudiante, estos trabajos? Con los criterios que el docente, nosotros los docentes, vamos a definir previamente y vamos a socializar con nuestros estudiantes. Es una herramienta muy interesante porque además permite cualquier tipo de archivo, archivos de texto, archivos de audio, archivos de imagen, pensemos, por ejemplo, en las cátedras de lenguas modernas, cómo la voz adquiere una particularidad especial, una importancia especial, entonces, bueno, la herramienta de taller admite que yo puedo enviar un texto, una nota de voz, y esa nota de voz puede venir con correcciones, con devoluciones, con comentarios, en diversos formatos. En relación a las potencialidades, se pueden calificar, ¿sí? Se puede calificar incluso también por el docente, se puede evaluar de manera, con lo que comúnmente se denomina evaluador ciego, esto quiere decir que quienes se evalúan y quienes son evaluados, permanecen anónimos, por lo tanto los estudiantes están haciendo devoluciones a un trabajo de un compañero que no saben quién es, ¿sí? Y se pueden evaluar más de un envío a la vez, ¿sí? Cuando hablamos de evaluar, no pensemos en una nota numérica, tratemos de pensar en un proceso de evaluación más de carácter cualitativo, pensemos en la posibilidad que ofrece el taller de que otros estudiantes hagan comentarios o devoluciones a los trabajos de sus compañeros y compañeras, desde otro lugar, con otra intención, como puede ser la mejora de ese trabajo, ¿sí? Por ejemplo, estoy imaginando la implementación de un taller previo a la entrega de un trabajo final de una materia, ¿sí? Imagínense un taller donde los estudiantes tengan que enviar una versión avanzada de sus borradores de trabajos finales, que van a ser revisados por sus compañeros, van a recibir devoluciones y comentarios, y van a tener la posibilidad, antes de entregar definitivamente el trabajo final a su docente, de poder retomar los comentarios de sus compañeros y mejorar cualitativamente el trabajo, ¿sí? En ese sentido es una herramienta muy interesante, si vamos a Moodle lo van a identificar por el siguiente ícono, este es el ícono de taller, yo acá creé una prueba de taller con una consigna en particular para que ustedes observen, que tiene que ver justamente con esto que les comentaba recién, con la posibilidad de hacer una pre-entrega del trabajo final de una cursada y que sea evaluado por sus compañeros previo a la entrega final a su docente, ¿sí? La configuración del taller tiene algunas cuestiones técnicas particulares, un poquito más complejas que el glosario colaborativo, todas las especificidades técnicas las van a encontrar en este tutorial, como por ejemplo establecer fechas específicas para enviar mi tarea, fechas específicas para hacer los comentarios a mis compañeros, digamos, tiene otros requerimientos, por eso prestenle atención al tutorial, que ahí sí van a encontrar el paso a paso de cómo configurar la herramienta, ¿sí? Vamos con otra, con otra herramienta interesante también para pensar nuestras actividades en línea, y que son las wikis, las wikis son sitios web colaborativos que nacen en los años 90 cuando se crea un sistema de creación, de intercambio y revisión de documentos, de información en la web de manera muy rápida y de forma colaborativa entre distintas personas que están conectados de distintos lugares del mundo, ¿sí? La wiki más conocida es la, por ejemplo, o la que emplea este sistema, es Wikipedia, que es la enciclopedia colaborativa que seguramente todo el mundo conoce, digamos, tiene este concepto, este concepto trabaja sobre este concepto de wiki, de colaboración y de creación de páginas de esta forma. En Google tiene su propia adaptación, digamos, tiene su propia wiki, para acceder a estas wikis, no puede acceder cualquiera, sino que se produce en el entorno de la cátedra, en el entorno de nuestras aulas virtuales puntualmente, pero son muy útiles para editar texto de manera conjunta, pueden, en el caso puntualmente de Google, pueden ser colaborativas, o también pueden ser individuales, en el caso de las wikis individuales, nos permite a nosotros los docentes tener un seguimiento más individualizado de los estados de avance de determinada consigna o actividad de nuestros estudiantes, porque esta wiki conserva un histórico de todas las versiones de un documento en particular, e incluso estas versiones pueden ser comparables, por ejemplo, yo puedo comparar la versión de una wiki que hice hace una semana con la versión de hoy, ¿sí? En qué cuestiones avancé, en cuáles no, qué párrafos eliminé, cuáles dejé, y quién participó en cada uno de esos avances, ¿sí? Aparecen los nombres y los apellidos de los estudiantes que participan en la edición de esa wiki. No lo digo esto desde un sentido policíaco, para ver quién escribió qué palabra, etcétera, sino para tener un seguimiento de cómo se va desarrollando la interacción en el grupo de cara a la elaboración de una consigna en particular. Si pensamos en las ventajas de la wiki, podemos crear contenido sin necesidad de conocer lenguaje HTML, permiten comentarios al final de cada página de la wiki, comentarios que pueden ser de los docentes, o comentarios que pueden ir dejándose los estudiantes para ir poniéndose de acuerdo en qué es lo que van a escribir en esa consigna. Se pueden recuperar versiones anteriores, por ejemplo, estoy pensando, ¿sí? Me mandé la macana de borrar la wiki, o borrar un avance, o un párrafo que había escrito un compañero, puedo volver a la versión anterior y recuperarlo, ¿sí? Queda toda la historización de ese trabajo, de esa página queda en el aula virtual, y se puede recuperar permanentemente. ¿Cuándo puedo usar una wiki? La puedo usar para un montón de instancias de trabajo, ¿sí? Sobre todo aquellas que tienen, sobre todo aquellas de producción, de producción grupal, a partir de una consigna específica. Por ejemplo, poner en común apuntes antes de una instancia de evaluación, o después de una actividad puntual, como un diario personal, ¿sí? También puede ser, con resúmenes de clase, con este, por ejemplo, estoy pensando, si tenemos alguna instancia sincrónica en nuestros cursos virtuales, y no todos los estudiantes pueden participar de esa instancia sincrónica, o de alguna clase de consulta que proponemos a nuestros estudiantes, por alguna herramienta sincrónica, podemos proponer a aquellos estudiantes que efectivamente pudieron participar de ese encuentro sincrónico, que haga una especie de resumen, o de apuntes de qué se trató ese encuentro, y lo puedan compartir con los estudiantes que no pudieron formar parte de ese encuentro, ¿sí? Eso se puede hacer tranquilamente de forma colaborativa a través de la wiki. También puede ser como una, se puede utilizar como una estrategia de narración creativa y colectiva, de determinada temática, a partir de una consigna disparadora. Bueno, la realidad es que los usos de las wikis son infinitos realmente, y van a depender puntualmente de cada una de nuestras disciplinas, de las áreas de conocimiento en las que trabajemos. En Moodle, el ícono con el que van a identificar a las wikis es este, ¿sí? Acá pensamos una propuesta de actividad de wiki muy sencilla, a modo ilustrativo, para que ustedes puedan pensar para qué la pueden utilizar. Acá la consigna consiste en elaborar una reseña bibliográfica de cada uno de los textos asignados a cada uno de los grupos. Acá hay tres textos de la bibliografía asignados a un grupo particular que tiene estos integrantes, y deben escribir una página, ¿sí? Por cada uno de estos textos, con una fecha límite específica, ¿sí? Acá hay algún avance de ese texto, y si yo voy acá a Historia, es lo que yo les comentaba recién, que pueden ver las diferentes versiones de ese avance de texto, y pueden ir comparando, por ejemplo, la versión más reciente con la versión más antigua, cuáles fueron las modificaciones, qué párrafos se agregaron o se eliminaron, y quiénes participaron de la edición de esa página. ¿Sí? Las wikis son de muy fácil configuración y seguimiento para más detalles técnicos de utilización de las wikis. Les dejo el tutorial, ¿sí? Les repito, os acercan la cámara del teléfono y directamente los direcciona a el tutorial de cómo configurar una wiki. Vamos a pasar ahora a mostrarles herramientas de la web 2.0, porque mencionamos herramientas de la web 2.0, o algunos también ya se animan a hablar de la web 3.0, porque la web ha desarrollado y cada vez más infinidad de herramientas de aplicaciones desde los años 2000 en adelante se han desarrollado blogs, redes sociales, aplicaciones de interacción y de colaboración infinitas, ¿sí? Que nos ofrecen muchísimas prestaciones y sobre todo para los contextos educativos son muy interesantes y hoy les propongo tres herramientas de este amplio espectro que existe de muy fácil configuración, de muy fácil manejo y que pueden implementarse en diversas áreas de conocimiento, ¿sí? Son bastante generales en este sentido y se pueden allornar muy fácilmente a los contextos de nuestras cátedras. Una de ellas son los murales colaborativos. Los murales colaborativos son herramientas que permiten la creación de murales multimedia estilo corcho virtual que voy completando de manera conjunta con otros colegas o con otros compañeros al estilo de post-it, ¿sí? Se usan de manera muy sencilla sin necesidad de estar registrado en una cuenta muchos de ellos. Padlet y Murali son los más conocidos. Yo acá les muestro un ejemplo de la herramienta Padlet que la tengo por aquí. Esto es un mural colaborativo que creamos con Padlet que tiene un título, ¿sí? que tiene una consigna que es que invita a los estudiantes a que presenten brevemente los trabajos finales, ¿sí? Una actividad que comúnmente solemos hacer nuestras cátedras presenciales al final de la cursada es una ronda de presentación de los temas finales que han elegido para aprobar una promoción o para presentar para la aprobación de las clases de trabajos prácticos, etcétera. Como en la virtualidad no vamos a tener esa instancia de socialización de los trabajos presencial, sí podemos generar condiciones para generar un panel de presentación de trabajos virtual. ¿Cuál puede ser una herramienta interesante para esto? Este mural, ¿sí? Fíjense de qué manera sencilla yo puedo publicar en un mural. Sencillamente necesito que el docente me comparta el link del mural yo estudiante, hago doble clic y se me habilita un campo, un cuadro de texto donde yo puedo escribir, donde puedo adjuntar, linkear archivos, perdón, linkear páginas de la web, puedo adjuntar un archivo, puedo adjuntar una foto, puedo tomar una foto, ¿sí? Acá, ¿vieron? Y lo puedo mover de lugar, lo puedo reorganizar. Fíjense que acá hay una publicación de un grupo que trabajó con la historia del derecho previsional en Argentina. Acá pusieron los integrantes, una breve síntesis, una imagen, ¿sí? Este es un corcho colaborativo que se crea de una manera muy sencilla y que también ustedes los pueden llevar a los entornos, a sus aulas virtuales, ¿sí? Los pueden incrustar, por ejemplo, miren acá, yo tengo un aula, el Moodle, un aula virtual, y lo que hice fue incrustar el mural, ¿sí? Copié el código HTML de mi mural, fíjense, aquí en la parte de configuración puedo editar el texto, el título, puedo editar la descripción, y a su vez, no, por aquí no estaba, aquí en compartir puedo tener el link y también puedo insertarlo en mis aulas virtuales o mi blog de cátedra o lo que esté utilizando, ¿sí? Entonces, de esa manera los estudiantes no tienen que salir de la web para, perdón, no tienen que salir del aula virtual para participar del mural colaborativo, sino que simplemente pueden hacerlo desde el aula virtual, ¿sí? Bien, algunas de estas características ya las mencioné recién cuando les mostraba el mural colaborativo, otras opciones para usar, para usar los murales puede ser para pensar lluvia de ideas, para pensar instancias de escritura creativa, colaborativa, como una herramienta de evaluación de una cursada, por ejemplo, al finalizar una cursada que los estudiantes puedan dejar sus impresiones o la evaluación que ellos hacen de nuestra cursada o de alguna actividad puntual específica, para eso también es interesante. Los usos del mural son múltiples, muy variados, los fondos se pueden personalizar, se pueden subir imágenes propias, se puede usar un banco de imágenes propio de las herramientas, se pueden personalizar de maneras muy variadas, así que los invito a que prueben, acá les dejo tres herramientas para trabajar murales colaborativos, la primera es Padlet, el mural que yo les comenté recién, que les mostré recién, está hecho sobre esta herramienta con Padlet, existe otra que se llama Gloucester y Murali, ¿sí? Son las tres herramientas de murales más conocidas, pero existen muchas otras, si ustedes googlean van a encontrarse con más oferta de herramientas, ¿sí? Generalmente todas tienen una versión gratuita y también tienen una versión paga, pero para, sinceramente, con las versiones gratuitas de cada, al menos de estas tres, van a estar muy bien y no van a tener ningún tipo de problema, ¿sí? Vamos con otra herramienta interesante también para nuestras propuestas de actividades, que son los mapas mentales, ¿qué son los mapas mentales? Seguramente todos los conocemos, los hemos hecho a mano alzada en nuestra historia escolar, los hemos hecho seguramente, los hemos utilizado al momento de estudiar, al momento de preparar un final, un parcial, etcétera, que son, es una herramienta que permite representar de manera gráfica una idea, un concepto, jerarquizar estos conceptos, establecer relaciones entre los mismos, organizar procesos, distribuir responsabilidades, etcétera. Existen muchos desarrollos para realizar mapas mentales, yo les voy a mostrar uno ahora en un ratito. Aquí. Como les comentaba, los mapas pueden servir como una herramienta de estudio, para, hay también plantillas que permiten elaborar planes de negocios o cualquier otro tipo de planificación, organizar un boceto de trabajo, por ejemplo, presentar una temática en particular, son muy intuitivas, la mayoría de las herramientas para realizar mapas mentales son muy intuitivas, de muy fácil acceso, la diferencia con los murales es que muchas, diría casi todas, requieren generarse un usuario y una contraseña para poder ingresar, como les mencionaba recién con respecto a los murales, todas tienen una versión gratuita o gran parte de ellas tienen una versión gratuita y también una versión paga, pero con las prestaciones de las versiones gratuitas se puede trabajar y muy bien. Yo aquí les voy a mostrar una herramienta que es Mindmeister, esta herramienta tiene múltiples plantillas por ejemplo para distintos mapas conceptuales, para realizar organigramas, para generar espacios o de lluvia de ideas, de proyectos, planes de negocios, tomar nota, actividades de reuniones, bueno, tienen múltiples preformas, múltiples plantillas, si yo quiero previsualizar por ejemplo una de esas plantillas voy aquí en avance y me muestra una previsualización de la plantilla y una breve descripción de para qué me puede servir esta plantilla, fíjense por ejemplo aquí en este mapa mental, este bueno, justamente es de la versión paga, pero por ejemplo aquí bueno, este también, tenemos mala suerte justo con los ejemplos, pero la idea era mostrarles cómo existen múltiples y variadas plantillas para trabajar y que se pueden configurar de manera muy muy sencilla, en este MindMeister necesitamos generarnos un usuario y una clave, pero sinceramente el uso es muy muy simple, y aquí les dejo dos opciones más, les dejo dos opciones más de mapas conceptuales, de herramientas, particularmente la última tiene otras opciones, además de mapas mentales pueden generar ficheros interactivos y otro tipo de recursos de manera colaborativa, pueden utilizar estos, pueden animarse y buscar otros y utilizar el que más sencillo, el que más útil les resulte. Y por último vamos a, les voy a mostrar una herramienta que probablemente muchos conozcan, quizás otros no, pero que es muy útil, sobre todo teniendo en cuenta el destinatario de nuestras propuestas que son los estudiantes. La característica de Google Drive, Google Drive es un servicio gratuito de almacenamiento de la nube que está asociado a una cuenta de Google, una cuenta de Gmail, es decir que para poder tener todas las prestaciones de Google Drive necesito tener una cuenta de Google, ¿sí? Una cuenta de Gmail. Pero ¿por qué me parece interesante que mostrárselos y comentárselos? Porque permite producir de manera colaborativa infinidad de tipos de documentos, ¿sí? Documentos, hojas de cálculo, presentaciones al estilo PowerPoint, dibujos, PDFs interactivos, comentar PDFs, marcar PDFs, etcétera. Permite subir y descargar material, armar carpetas colaborativas y además que cada uno de estos archivos que voy creando pueda configurar la privacidad de cada uno de ellos, ¿sí? Esto también es interesante. Admite, tiene mucha capacidad de, permite, perdón, subir y compartir archivos de gran tamaño, esto también es una ventaja interesante, se puede acceder desde cualquier dispositivo, ¿sí? Si yo tengo descargada la aplicación de Google Drive, no necesito estar conectado a mi computadora, a mi cuenta de Gmail desde mi computadora, sino que con la aplicación puedo acceder en cualquier momento y en cualquier lugar a mis documentos compartidos. Todas las herramientas, perdón, por ejemplo, Google Docs, las hojas de cálculo y las presentaciones PowerPoint, al estilo PowerPoint, tienen también historial de cambios y de revisiones, como yo les comentaba hace un ratito con las wikis, puedo recuperar versiones anteriores, puedo realizar comentarios, puedo realmente tener un espacio de chat con mis compañeros al momento de redactar un documento. Miren, yo les voy a mostrar acá cómo está organizado el Google Drive, en este caso es el mío. Fíjense, acá tengo varias carpetas organizadas por, bueno, por trabajos, por áreas temáticas, etcétera, con gran cantidad de archivos. Fíjense, este es el ícono de los archivos PowerPoint, fíjense, no son PowerPoint, perdón, me corrijo, es presentaciones al estilo PowerPoint para que ustedes me entiendan, este tipo de presentaciones permiten importar filminas que yo tengo en mi máquina, que tengo de otras presentaciones, y tiene todas las prestaciones que tienen el PowerPoint de Office, por ejemplo, puedo redactar de manera colaborativa, acá les voy a mostrar algún texto, este es el ícono, miren, acá tenemos un artículo que estuve escribiendo de manera colaborativa con un compañero de la dirección, si yo voy aquí a las modificaciones, últimas modificaciones recibidas, me van a aparecer el historial o las distintas versiones, la versión del 23 de junio, la del 22, la del 21, distintas versiones, los comentarios recibidos en cada una de las versiones, etcétera. ¿Por qué les comentaba que es una herramienta muy interesante, sobre todo pensando a los destinatarios de nuestra propuesta? Porque pensemos que muchos de nuestros estudiantes pueden no tener Wi-Fi, pueden no tener computadora, ¿sí? Y lo que me permite Google Drive es, por ejemplo, comenzar a escribir un archivo de texto, un trabajo final, por ejemplo, sin la necesidad de tener descargado el Office o algún gestor de documentos en mi celular. En este sentido es muy interesante porque genera condiciones de accesibilidad no solamente para documentos de texto, sino para cualquier otro tipo de documentos. ¿Para qué se pueden utilizar? Para realizar presentaciones de manera colaborativa, para organizar bibliografía de una materia, para actividades grupales de todo tipo, para seguimiento o producción de tesis, de papers, de ponencias con otros colegas o entre compañeros, realmente las ventajas son múltiples y muy variadas. Acá les comparto un enlace de Google Drive a YouTube donde cuenta o sigue profundizando en las prestaciones de Google Drive, ¿sí? Y también hay algunos videos y si siguen navegando un poquito de cómo las prestaciones de Google Drive también se adaptan a nuestros contextos educativos. Hasta acá una breve presentación de estas seis herramientas, de las herramientas de Moodle y de las herramientas de la web 2.0. Como les comentaba recién, el objetivo de este encuentro es poder plantear o poder ir pensando juntos algunas pautas para pensar las actividades en línea, las potencialidades de cada una de las herramientas que presentamos recién y antes de cerrar me gustaría comentarles algunas buenas prácticas, muchas ya las mencionamos recién pero otras me gustaría volver a compartirlas con ustedes sobre todo teniendo en cuenta que como mencionábamos recién las herramientas por sí mismas no nos definen el éxito entre comillas de las actividades debemos tenemos que hacer el ejercicio de desplazar esta mirada instrumental de la tecnología la tecnología por sí misma no nos resuelve los problemas sino es lo que nosotros hacemos con la tecnología ¿sí? como la tecnología en realidad viene a ser una herramienta de nuestras propuestas para ello algo que tenemos que tener en cuenta es que existen múltiples y variadas herramientas de uso general y también para cada una de nuestras disciplinas si ustedes googlean van a encontrar un montón de herramientas que están sido pensadas y diseñadas para disciplinas particulares para el mundo de las ciencias naturales para el mundo de las ciencias sociales de las matemáticas los invito a que exploren y a que investiguen de acuerdo a las disciplinas en las que trabajan consejo elegir preferentemente herramientas que no necesiten loggearse donde los estudiantes no necesiten generarse un usuario y una cuenta para poder utilizarlas y obviamente que sean gratuitas evitar el activismo compulsivo si el activismo compulsivo es una en realidad es una lo digo irónicamente a veces nos solemos entusiasmarnos y proponer muchas actividades conocemos una herramienta y la queremos utilizar y armamos 25 actividades por cuatrimestre esa no es la idea la idea es pensar dos o tres actividades en las que podamos garantizar ciertos seguimientos ciertas devoluciones a los estudiantes y también pensemos que realizar una actividad realizar una tarea implica tiempo implica mucho esfuerzo implica conectarse a una red que en estos contextos generalmente funcionan muy mal entonces tratemos de pensar en todas esas características que van a ser más un obstáculo si no la sabemos administrar correctamente tener en cuenta bueno la conectividad y qué tipo de dispositivos se requiere para trabajar si yo estoy pensando en la elaboración de una monografía de un trabajo de carácter monográfico de 30 páginas pero el 50% de mis estudiantes no tiene computadora solamente accede a mis clases por celular bueno ahí estamos en un problema ¿no? cómo diseñamos actividades que contemplen estas cuestiones los ejemplos que trabajamos recién se los comenté al principio pero también me gustaría comentárselos ahora no son extrapolables a todas las situaciones lo que acabamos de presentar son algunas pautas de trabajo y algunas herramientas que pueden sernos útiles siempre y cuando las resignifiquemos y las traigamos al contexto de nuestras disciplinas de nuestros cursos ¿sí? eso es la complejidad de nuestro trabajo como docentes de poder contextualizar el uso de estas herramientas y por último y para finalizar voy a tomar una frase de maestro Simón Rodríguez que obviamente la mencionó en otro contexto hace muchos muchos años y es que es inventamos las herramientas a que se animen a proponer actividades en línea que impliquen trabajar colaborativamente o que impliquen perdón a los estudiantes trabajar de manera colaborativa sobre todo es una es una invitación en estos tiempos de pandemia porque puede significar un trabajo puede significar el trabajo con otros una estrategia de continuidad pedagógica una estrategia esencial muchas actividades pueden convertirse en una estrategia de acompañamiento a nuestros estudiantes a que se sientan menos solos a que se sientan parte a que se sigan sintiendo parte de la universidad pública ¿sí? y en este sentido quiero agradecer a todos y todas los docentes de nuestra universidad sabemos del enorme esfuerzo que están poniendo para garantizar la continuidad de las clases para seguir haciendo escuela a pesar de este contexto y donde la universidad sigue siendo plataforma de la patria ¿sí? el otro día escuchaba a Adriana Podros que mencionaba esta expresión que me gustó mucho de escuela como plataforma de la patria y me gustaría pensar que también las universidades pueden transformarse en plataforma de la patria y en una institución que sigue garantizando un derecho que es el derecho a la educación de todos nuestros estudiantes así que bueno muchas gracias Euge gracias también a vos tenemos la presentación creo que me quedo con una frase que es que el trabajo colaborativo nos permite fortalecer la comunidad educativa y creo que estamos en ese desafío así que creo que es súper interesante para pensar bueno te agradecemos muchas gracias te agradecemos Marilina muchas gracias los esperamos en los próximos encuentros recuerden que este que este encuentro queda grabado aquí en nuestro canal de YouTube al igual que los anteriores y pueden consultarlos de manera permanente muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más y los esperamos en los próximos adiós y